Bienvenidos a Vida y Salud, hoy me acompaña Marianela Herrera, bienvenida, vamos a hablar de un tema que me encantó, apenas lo leí, la alimentación consciente. Y Marianela, justamente yo la he tomado un poco como hábito de vida, sin saber realmente cuán positiva es para nuestra salud. Me refiero a dedicar un tiempo para comer, para masticar, para realmente saborear los alimentos, bienvenida. Así es, fíjate que dado el ritmo de vida que todos ahora llevamos, porque es rara la persona que dice, no, yo vivo una vida muy relajada y tranquila, no, todos vivimos bien agitados. Una de las cosas que se ha deteriorado más es el sentarse a comer y tomarse ese momento como un verdadero momento de calma y de pensar en lo que me estoy comiendo. ¿Qué pasa? Que el cerebro promueve una serie de señales neurohormonales que necesitan tiempo para desencadenarse y avisar cuándo es que nosotros estamos llenos. Esto más o menos toma unos 20 minutos. Así que si solo han pasado 5 minutos y vas por la mitad del plato, deberás bajar la velocidad. La distensión abdominal es síntoma común de todo aquel que piensa que al comer está corriendo un maratón. No solamente pueden suceder mareos o distensiones, sino que realmente la gente se siente con aquella fatiga inclusive, porque obviamente cuando caemos en estos excesos y de manera tan atropellada, bueno, hay toda una serie de mecanismos fisiológicos y hasta fisiopatológicos que se desencadenan para tratar de compensar esto. Y si comes todos los días en la calle, elige las opciones más saludables del menú. Y lo otro es comenzar poco a poco a desarrollar el hábito de la masticación. Muchas veces no masticamos, sino que tragamos directo. Entonces vamos a tomar... O nos ayudamos con el líquido y eso hace que sea más rápido. Vamos a tomar conciencia de este movimiento de masticación. El movimiento que involucra toda una serie compleja de músculos que es importante desarrollar. Y la otra cosa es lo que comentábamos anteriormente. Entre bocado y bocado, tómate una pausa y coloca los cubiertos en la mesa y luego los vuelves a tomar. Eso te va a alargar el proceso. Entre la masticación más lenta y consciente y colocar los cubiertos al lado del plato, vas a experimentar cómo eso puede ser prolongado. Muchísimas gracias, Maranela, por todos esos consejos. Ahora que no se diga que es manía de uno que come lento. Es una tendencia. Y es una tendencia saludable para todos. Nos reencontramos en una próxima entrega de Vida y Salud.